Nunca es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti Yo quisiera hacerte más feliz Hoy, mañana, siempre hasta el fin Mi corazón está ya por tu amor Y tú te crees que esto es muy normal Acostumbrá, tú estás tanto al amor Que no lo sé, yo nunca he estado así Si de casualidad me ves llorando un poco Es porque yo te quiero a ti Tú te vas Te vamos a enamorar De enredas por las noches Historias que nunca tienen final Me perderán dentro de mis recuerdos Por haberme soñado Lo que es suficiente para mí Porque siempre quiero más de ti No ha cambiado nada mi sentir Aunque me haces mal Te quiero acá Mi corazón está ya por tu amor ¿Cómo evitar que se fracture en mí? Acostumbrá, tú estás tanto al amor Yo no lo sé, yo nunca he estado así Si de casualidad Si de casualidad me ves llorando un poco Ojalá, tú estás tanto al amor Si a lo que yo te ofrezco Es algo incondicional Incondicional Y tú te vas Te vamos a enamorar De enredas por las noches De historias que nunca tienen final Te perderán Dentro de mis recuerdos Por haberme soñado De enredas por las noches De historias Que nunca tienen final Te perderán Dentro de mis recuerdos Por haberme soñado Te perderán Dentro de mis recuerdos Por haberme soñado